Carlos, ayer alguien me hizo una pregunta y yo dije, ¿quién único me puede contestar esto? Se llama Carlos Chardón. Carlos Chardón es quien único podría entrar en este análisis con su experiencia y poder decirme qué hay detrás de todo esto. La persona me decía que estaba un poco decepcionado con el nombramiento que hizo Donald Trump o por la designación que hizo Donald Trump al ejecutivo que estará siendo el próximo secretario de Estado de los Estados Unidos. Un ejecutivo vinculado a Exxon, vinculado a la compañía petrolera Exxon y me dijo, no entiendo por qué Donald Trump nombró a alguien o quiere nombrar a alguien de la industria petrolera. No entiendo qué hay detrás de todo esto, me decía esta persona. ¿Por qué? Porque ya hay teoría, ya están diciendo que el petróleo va a subir, ya están diciendo que están poniendo una persona para hacer el negocio petrolero de él y que esto va a disparar el petróleo, que ya la energía renovable nos podemos despedir de eso. Pero, Carlos Chardón, ¿qué teoría tú puedes decir o qué tú puedes entender que habría detrás de nombrar a un alto ejecutivo al CEO de ExxonMobil? Bueno, yo lo que te digo es lo que yo esperaría que sucediera. Y yo quiero verdaderamente enterarme de los problemas internos que ha habido en todo este aspecto del petróleo, que en una ocasión, en el 73, llevó a Puerto Rico a una situación dificilísima y que recientemente también pasó hace unos cuantos años. Pues entonces yo nombraría a uno de los que estuvo en esas negociaciones. Chardón ha estado en ellas. Él sabe lo que pasa en la industria del petróleo. Eso no quiere decir que va a seguir trabajando para la industria del petróleo. Pudiera querer decir que estuviera parcial hacia favor de esto, pero por encima de todo le va a decir a Trump lo que verdaderamente está pasando en la industria del petróleo. Y este es uno de los problemas principales que tiene Estados Unidos, porque Estados Unidos, el mundo depende en gran medida de los países del Mediano Oriente para su petróleo. Y ese es uno de los problemas principales que tiene Estados Unidos, la dependencia mundial de la Arabia Saudita, que es socia de Estados Unidos, pero permitió que los enemigos de Estados Unidos establecieran allí las escuelas e iglesias que llevaron a la matanza del 9-11. Bueno, Carlos, ese punto que tú acabas de decir me parece súper interesante. Y mientras tú hablas y yo llego a conclusiones, es verdad, aunque no tengo toda la información y tú estás diciendo lo que a ti te parece que podría haber detrás de todo esto, pero sí, yo pienso lo siguiente y basado en lo que estás diciendo. Los árabes se han hecho, los árabes petroleros, de millones y multibillones de dólares con el petróleo. Entonces, cuando a veces uno ve estos grupos como ISIS, como los talibanes, con helicópteros nuevos, con cañones, con armas, con todo, uno dice, ¿de dónde sale ese dinero? Y hay gente que dice que siempre hay un jeque detrás de todo eso. Donald Trump anunció que en Estados Unidos se va a estar utilizando el petróleo de Estados Unidos. Y ahí yo dije, wow, si eso pasa, Donald Trump lo que está buscando es que los países árabes se le pongan de rodilla. Porque que uno de los principales consumidores de petróleo deje de comprarle petróleo a alguien es una amenaza grande. Por otra parte, otro de los que consume también y desarrolla petróleo está Rusia, por lo menos Ucrania. Entonces, pues, pues toda esa unión de Estados Unidos, de Rusia, al final parece que todos tienen un enemigo común y son los árabes que en algún momento han apoyado el terrorismo. ¿Concuerdas conmigo, Carlos? O totalmente contigo. Bueno, pues entonces veremos a ver cómo ocurre, porque es interesante también que el ex gobernador de Texas lo estén poniendo en el Departamento de Energía. Entonces, pues, lo que está haciendo Estados Unidos es que Estados Unidos lo que está buscando es, en muchas áreas que he visto, cortar la dependencia con otros países. Oye, el chavo del ocho te diría que eso fue fríamente calculado por Trump.